Mercachifle princesita, esta lobuna muy distinguida, de mucha calidad, con una cabeza bárbara, muy equilibrada, con buenos aplomos, linda cerda, es otra hija del 7 bendito, este importante hijo del yaguarón en del 7 belleza. Un caballo que ya produjo campeonas y que además tiene una sangre funcional extraordinaria. Su madre, Mercachifle jinetera, es una hija del Mercachifle dormilón, caballo de gran producción morfológica, caballo que es puntal de la cabaña y que fue cautivando a los mejores criadores de la raza.